Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios, por la palabra que os he dicho Permaneced en mí, y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El que permanece en mí, y yo en él Ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera Como los sarmientos, y se secan Luego los recogen, los echan al fuego, y arden Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros Pedid lo que queráis, y se os concederá En esto es glorificado mi padre En que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos Como el padre me amó, así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Como yo he guardado los mandamientos de mi padre Y permanezco en su amor Os he dicho esto, para que mi alegría esté en vosotros Y vuestra alegría sea completa Yo soy la vid verdadera, soy viñador A quienes viven conmigo, les tengo amor El salmiento da fruto, unido a la vid Si tú vives conmigo, yo viviré en ti ¡Gracias!